Y fijaos en este extracto una pequeña entrevista que se le ha hecho al antiguo presidente de Epic Games, a Mike Capps, y que la verdad es que no confía para nada en las posibilidades de la realidad virtual para llegar al gran público. Confía en que, pese a que él no es optimista, sí que lo logre, esa realidad virtual, llegar a la gente. Bueno, la verdad es que opina más o menos parecido en algunos aspectos a lo que recientemente ha contado Tim Sweeney, el actual máximo responsable de Epic Games. Capps piensa que el precio será uno de los problemas de esta tecnología de realidad virtual, junto al hecho de que si el público no quería ponerse gafas para ver imágenes en 3D en el televisor de sus casas, es más que probable que no les atraiga ponerse un casco de realidad virtual, que la verdad es que es bastante más aparatoso. Dice lo siguiente, hay un límite en la tolerancia a nivel de consumidor en relación al gasto. Ha querido señalar esto, también ha dicho, una de las cosas que más curiosas me resultan, es que si te fijas en la televisión en 3D, es una tecnología muy fácil de usar que resulta limitada. Se trata de un simple par de gafas polarizadas, pero la gente no la usa porque pasan de complicarse. La diferencia de contenido será real. Avatar en 3D se ve mucho mejor que Avatar sin 3D. Sin ponerse un par de gafas es demasiado rollo. Entonces, la idea de, vale, me voy a poner el casco y voy a encender mi ordenador con refrigeración líquida para que esto funcione, es poco probable que cale. Espero que cale, pero creo que va a pasar bastante tiempo antes de que lo use mi madre. Es lo que ha dicho. También ha hablado sobre la necesidad de implicar a los desarrolladores. Dice, el año pasado cuando Oculus estaba mostrándose a desarrolladores y les decía, deberíais crear un juego para nuestra plataforma. También decían, pero no sabemos cuándo saldrá y no sabemos cuánta gente va a comprarla. Y esa es una historia complicada para un desarrollador. La verdad es que Caps admite que eso sucede con casi todas las nuevas plataformas. Pero también señala que es una situación diferente a cuando Microsoft contactó con Epic Games por primera vez para hablar de Xbox, ya que, según ha explicado Microsoft, ya tenía una fecha y un presupuesto publicitario para la consola, algo que no parece estar claro, al menos en el caso de los cascos de realidad virtual. También ha hablado sobre los mareos y otros problemas de percepción entre el público. Caps piensa que la posibilidad de que la gente tenga mareos al utilizar la realidad virtual puede ser algo que, digamos, marque problemas en la percepción del gran público hacia esta tecnología y piensa que es muy importante que la tecnología de realidad virtual logre evitar que la gente pueda marearse. Caps considera que si empiezan a salir noticias de cascos de realidad virtual causando mareos y náuseas, el mercado puede morir al poco de empezar. Es decir, la gente no se va a animar para nada a esto. También ha hablado sobre la realidad aumentada como alternativa viable. Es mucho más optimista con este aspecto porque dice que el usuario no se aísla del mundo. Dice lo siguiente, el simple hecho de que pueda estar usando esta tecnología en mi salón con mis hijos y que mis hijos puedan estar jugando con sus juguetes podría echarlos un ojo mientras estoy jugando como hago cuando estoy jugando con Xbox o con el iPhone. Pero si me pongo un casco, ya no puedo ser papá. Es una conclusión a la que ha llegado. También ha dicho por último, así que hay un gran número de casos en los que la gente no podrá permitirse desconectar del mundo, incluso cuando esta sea una forma maravillosa de maximizar su experiencia de entretenimiento. Y vosotros, ¿qué opináis de la realidad virtual, chicos y chicas? ¿Lo veis viable? ¿No lo veis viable? Está claro que inmersivo es, pero ¿esto cuajará finalmente? ¿O pasará como pasó con el 3D, que al final queda en un segundo plano?